De este tamaño, pero no son de ese grosor. Es que yo no entiendo por qué trae eso. Necesito cinco palos de este tamaño. Él es el hombre, él sabe. Pero del grosor tipo así como del más grueso que este bate. ¿Y usted trae eso para que no se le olvide? No, no, es por eso. Pues yo le dije a la Emi que lo trajera porque de repente por algo. Porque la otra vez que vine yo aquí, cuando vine a traer leña, me salió un señor de allá. ¿Qué pasó? No, no, Isa, entonces aquí nos va a meter usted. Un señor. ¿De dónde salió el señor, Isa? No, lo que pasa es que... Ah, no, a ver. ¿Usted es por qué nos trajo aquí? ¿Ya la se espantó usted? Ay, no, Isa. No, lo que pasa es que yo les dije, quiero ir a cortar los palos. ¿Y hasta aquí nos decimos que salió un señor? Es que si les decía allá, digo yo, que se iban a asustar. ¿Y ya nos asustamos? Lo que pasa es que allá no podíamos cortar palos porque íbamos a botar y para la sombra allá cuando... Mala onda. Y no hay palos tampoco. ¿No vamos a meter los palos? Ah, sí, porque aquí a la orilla no hay. Hay, pero palitos así nomás, mire, ven. Delgaditos. Ajá. Yo le digo que quiero cinco, como mira, ven, no son iguales, mira, ven. Ah, no. Necesito cinco de esta y cinco de este tamaño. Ah, ya, ya. Pero, pero no chilibiscos así tampoco, entonces así mejor. Así nos sirve, así mejor. Así nos sirve, así mejor. Vamos a mostrar en la orilla de los cercos. Cabal. Si no hay cierta, ¿ves? Bien, adentro, y no, ahí está la montañona. Ajá. Vamos a la cima. Bien, eso pasa yo. ¿Y yo no voy a entrar? No. No. Lo voy a mostrar y se van a caer aquí solitas. Ni moques, van a esperar aquí afuera, dice. Vamos, hija. Vamos a ver, denme el palo ahí. Ya está ahí, hijo. Agárrenle el palo ahí. Bueno, yo voy a caer aquí. Espérame. Mande. No, ¿será que eso vino por abajo de los pantanos? No, usted vino a buscar leña, ¿verdad? Tú, solo pedo, mira. Aquí hay un palo. Ah, pero es palo de... Es bojo. Es bojo. Es como... Se dobla, ojo. Mira, ese palo... Ah, ese no sirve. Es como... Ese no sirve. No, ese no sirve. Bueno, ¿usted? Cuidado, porque la Liza te quería un fierrazo, ¿no? No, no sirve. Hombre, aquí se vio donde te iba a meter un fierrazo. Cuidado. Este palo es como guarumo. Ah. Es como... Ah, sí, bien bojo. Ajá. ¿Bobjo o bojo? No sé. Yo bojo le digo. A ver, como sé, la cosa que está dando a entender, va. Ah, pero no hablemos tan fuerte. Sí, ¿por qué? Es que... Es que para cinco mil reyes. Ah. Sí, no, sí, no, bien. Pues de la finca. Vigen tiene dueños, pues los dueños son aquellos dueños lejanos. Los que ni siquiera conocen aquí, bojo. Esa montaña es así como que abandonada. Pero yo viste... Allá había una gran montaña y ahorita ya no hay nada. ¿Dónde? Ah, ahorita. Ah. Ahorita ya no hay montaña. Usted piensa que los palitos que yo le digo son así, ve. Sí, sí, aquí sacamos todo. Mira, pues. Wow. Ah, ya tienes práctica con el machete. Ah, más o menos así, mira. ¿Cómo? Ah, así. Oh. Ah, pues. ¿Qué decir? Así no. Ajá. ¿Para aquí? No. Ahí sale en barrio también. No, eso no. Vamos a meter por acá. A ver. Ah, acá hay. Ah, pero creo que es del mismo. O es mango. Es mango. ¿Dónde? Ya ve que esta finca no está... Esta montaña no está tan abandonada. No. Hay mango también. Hay mango. Ahí hay... Ah, tu más grueso. Esos palos, bo. Está grueso. Está grueso. No, hombre. Si no... O me esperan aquí y yo me meto a buscar. ¿No quieren nada entonces? Vayan. Oye. No, no están duros porque tal vez están cuidando. Ellas empiezan a hacer asignaciones, creo yo. Los dueños, los dueños. Pero tal vez los matasapos están cerca. Oh, cierto. Ah, muere. Paso, paso. Ok. Cuidado. ¿Será acá no? No, no se puede. Ay, mira loco, como se mira todo esto de acá. Pase adelante. Ay, mira. Yo también. Pasen. Allá peor ustedes. Que andan con meras miedosas. ¿De ese sí no? A ver, ese sí es el del palo. ¿Ese sí, verdad? Ese sí es un palo seguro. Oh, bueno. No, le pregunto. No, le pregunto. Y si pensamos en ese, sí. Pero ese sí no es. Ahí llegamos. ¿Y ese? No, ese es del otro. ¿Será? ¿Y ese qué nos sirve? ¿Por qué? ¿No es? Sí. Sí. Ajá. ¿Ese es el otro? ¿No? No, no. No. Este es el otro. Pero, a mí sí. ¿Será? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Ya está saliendo. Ya está saliendo. ¿Y cuesta? Cuesta que le salga, amor. ¿A usted le cuesta? Sí. Cuesta. Pues, lo que pasa es que... No puede. Me... Dala, se van a botar los palos. Sí, ¿verdad? Dala, este palo como que ya estaba volado, pero retoñó. Ajá, bien se echa de verre. ¿Verdad? Sí. Tiene cicatriz. Ajá. Tiene memoria. Vaya, de esto sale. ¿Será? ¿Será? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Parece guapinol. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a montar. Ah, bien, salen los cinco. No, sí, no lo miro ahí. ¿Será? Sí. Vale, dame, dame. ¿Será usted? Recurte, mejor, más que su existente. ¿Para qué lo quiere, pa? Yo me voy a acompañar. Permiso. ¿Hay que bajar? Sí, hay que venir. Aquí la vamos a venir a meter. Para que sacan leña. Con cuidado, porque a mí me van a meter. Sí, sí. Hay una arena. Sí. Un negro, un negro. Así es, sí. Está bueno para llevar más. ¿Voy a cortar un poquito de...? Trabajador, el muchacho. ¿Favorito? Bueno, ya, ya me siento miedo. Mi abeba, ahí. ¿Ustedes, muchachos, qué andan haciendo? No. ¿Solo viendo? ¿Solo acompañando? Acompañando. Lo que pasa es que no venimos todos, porque... ¿Solo los palos venimos a traer? Sí, solo. ¿Para qué venir el montón, va? Mira, tú te podías cansar. Sí, y me da pena traerlo, porque... Por su peso de ella. Sí, y... Ay, cansa andar caminando. Ajá, ¿te escucha? Escucha. ¿O qué son? Ey, hormigas. Shhh. Mire, cómo está dormido. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No escucha cómo clavó la intercambio de abajo? Ah, sí, lo escuché yo, pero no les quise decir. Sí, estoy, escuché de playa, ve que estoy clavó. Como quisieron, va. Esa montaña no es tan grande. ¿Para vos sacaran los caminos? ¿Tío, una vez? Sí, nada. Va. Ya me confunde. Ya lo confundí, ya. Mire, ven, estos son manacos. ¿Cuáles? Estos son manacos. Ah, manacos. Y aquí abajo estos manacos siempre se encuentran animales. Ah, eso es como juntan culebras, dicen, ¿verdad? Ah, para salir, no. Ah, por eso, pero para acá, pues. Cuidá, ven, que ya se iba a caer. Sí. Mira, para salir de aquí, pues. Está mal hecho. Está mal hecho. Pero ya no hay. Para los patos, mirá, ven. Cabal. ¿En papón, miraron a cacharro, ah? Sí. Sí. Y es que no vino. Porque si hubiera venido, lo hubiéramos chingado aquí. Cabal. ¿Por qué? Doña Cristina no tiene patos. No. ¿No le gusta ahí? Ey, tranquilo. Cuidado, se le desata. ¿Cómo empezó ya? Cuidado, se le desata. Sí. Pero el pantalón, digo yo. Porque no creo. Síganme, hermano. ¿Ve entonces, no? ¿Ve entonces, güeyó? ¿O entonces, si es malo, va por eso? Sí, yo, sí. Obviamente. Claro que, yes. Así es, buscando los palos. Sus aretes, mira, Elisa. Así son los denteros. ¿Qué? A ver, loco. Agárralo, vamos a ver cómo se nos está agarrando huevos. Vamos a ver, agárralo. Agárrame los huevos. Agárrame los huevos. Pájame los huevos ya. Dámelo, va a ser mis. ¿Así lo sabes? Sí, lo puedes agarrar. ¿Cuál, pú, chica? Con los dos botas. Con machete quitado y tirado. ¿Tú más? Corte aquí. ¿Esa cosa se puede hacer chicle? Ah, sí, me contaron. Así me han contado. Sí, me puede hacer chicle. ¿Cómo se mira? Estos son huevotoros. Huevotoros. Ajá. Y esto sirve para... Para... Como tipo tape. Oh, sirve para... Ajá, ahí tienen como... Suelto como... El chicle. ¿Y eso ves? Yo lo hacía así, lo meliaba así, le quitaba un pedazo aquí. Lo empezaba a hacer así. Me salía un chicle. La mexica era en la mano. Sí, comenzaron a hacerlo así. ¿Sí? Yo pensaba que era chicle. Ah, sí se mezclaba. ¿Más clava? Sí, sí, se mezclaba yo. Echa ahí un poquito. Y he echado el otro. Quiere bastante. Un poquito. Quiere bastante. No alcanza, va. ¿Mire? Muy poquito. Mire. Pero tenía que tener lavar las manos, obviamente. Lo voy.